Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Como lo prometimos en un video anterior, el día de hoy comenzaremos con los tutoriales para chelo. Lo primero que veremos será cómo sentarnos correctamente y colocar el instrumento. Para ello necesitaremos de una silla o banco y un posachelos como estos o bien una alfombrilla. Antes de comenzar con la postura, debemos explicar una parte muy importante del chelo que es la espiga. La espiga es una patita que sale de debajo del chelo y que se debe sacar cuando vamos a tocar y guardarla de nuevo cuando guardemos el instrumento. Tiene una llave que permite mantenerla firmemente en su posición. Esta llave no debes apretarla demasiado ya que puedes barrer el tornillo y descomponerla. Apriétalo solo hasta que esté firme la patita en su lugar. El posachelos es un aditamento importante pero no es imprescindible. Sirve para que el chelo no resbale en el piso cuando es demasiado liso. En estas ocasiones, a veces los chelistas recurren a pequeñas grietas del piso para atorar el chelo. Por ello, la punta de la espiga también puede tener una punta metálica recubierta por una gomita. En cualquiera de los dos casos, el posachelo puede sujetarse a una de las patas de la silla y tener la ventaja de que siempre podrás mantener la misma distancia entre la silla y el chelo cada vez que te sientes. Una vez explicando esto, podemos comenzar con la postura. Si estás usando una alfombrilla o un posachelos, colócalo debajo y adelante de las sillas de esta manera. Colócate en el borde de la silla o banco. Es importante que la silla no tenga descansabrazos para que no te estorbe. Debes determinar la altura a la que vas a poner la espiga dependiendo la altura de tus piernas. Ya una vez que determinaste la altura de la espiga, el chelo debe estar recargado contra tu pecho a la altura del esternón. De esta manera. Cuando lo tengas colocado, el chelo puede recargarse ligeramente más sobre la pierna izquierda. La idea principal es que el instrumento esté firme y si te ves de frente, el instrumento debe verse alineado. Practica tu postura. Será muy importante que la domines bien para que al usar el arco no tengas problemas para sacar sonido. En el próximo video hablaremos de cómo sujetar el arco y veremos un primer ejercicio para practicar en casa. Por cierto, si quieres adquirir cualquiera de los artículos que has visto en este video, incluyendo el chelo, puedes visitar nuestra página en línea, micasademusica.com, donde podrás encontrar todos estos productos. Muchas gracias por tu atención. Les agradezco como siempre dejarme sus dudas y comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar el botón de notificaciones. Dale like y compártelo si te ha gustado. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.